¡Hola mis queridos compis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Apex Legends! ¡Así es chicos! Y pues bueno señores, el día de hoy les traigo lo que es este videíto Con ya sea bien 5 consejos chicos Les traigo este video con 5 consejos, 5 tips O como lo quieran tomar Para pues bueno, poder mejorar ya sea bien en Apex Legends Y pues bueno, son cosas que no debes hacer precisamente aquí en este videojuego Y que de esa manera pues bueno, vas a poder ayudar más a tu equipo Y posiblemente puedas lograr una victoria Siempre y cuando pues bueno, obviamente jueguen en equipo precisamente Ya que sabemos que en Apex Legends pues bueno, todavía no meten lo que es el solo y el dúo Y lo cual dudo mucho que lo lleguen a hacer Entonces pues bueno, la verdad es de que pues parece que Electronic Arts desde Battlefield 5 Siempre ha obligado a la gente a jugar en equipo Y yo creo que hizo lo mismo aquí en Apex Legends Yo sé que a lo mejor el creador es respawn Pero pues obviamente, digamos de alguna manera Pues tiene que tomar parte de lo que es Electronic Arts Acerca de este videojuego Y lo más seguro es de que pues bueno Dudo muchísimo que lleguen a meter el solo y el dúo Y si lo llegan a meter en esta próxima temporada Pues que genial, la verdad es que yo sería muy feliz Pero bueno, en fin chicos Antes de continuar con este gameplay o con este video Pues bueno, me gustaría que por favor le dieran mucho amor Lo apoyaran bastante Y que pues bueno, se hicieran presentes Esos super likes todos recolinos Que ya saben que ayudan muchísimo Porque pues bueno, de esa manera ayudan a que mi video Perdón, a que mi video y mi gameplay Pues se haga promoción Se haga promoción, ya sea bien en este caso YouTube agarre mi video y lo publique Ya sea bien en recomendados Si es que tiene pues suficientes likes O las características Las métricas necesarias que maneja Pues YouTube para que pueda Ya sea bien poder promocionar Lo que es mi gameplay Así de que espero que me ayuden con eso chicos Pues bueno, después de haber dicho todo esto Ahora si vamos a comenzar Y primero vamos a comenzar chicos Con lo que es el primer consejo O el primer tip Para que de esa manera Pues bueno Podamos de alguna manera Poder sobrevivir un poco de más tiempo O por lo menos pensar antes de hacer las cosas El primero chicos Es primero No ir al combate Cuando recién caes Así es Pues bueno Resulta chicos Que pues bueno Obviamente tampoco no soy el experto Jugando Apex Legends Ni tampoco soy todo un profesional Ni un pro Y tampoco me las doy de muy chingón Pero Pues bueno Por lo menos he visto Son algunas de las cosas Que yo he visto Que suelen hacer bastantes Jugadores Vaya Suelen hacer bastantes jugadores Que lo primero que hacen Al momento de caer Es de que Pues bueno Agarran arma Agarran un arma Y agarran la munición Y ya creen que con esa munición Van a ir inmediatamente A lo que A entrar en combate Vaya Entrar a lo que es combate Y que las balas van a ser infinitas Y que no les van a hacer Absolutamente nada Y que los van a dejar matar Entonces pues bueno La verdad es que creo que Ese es uno de los primeros errores Porque yo he visto Por ejemplo Cuando juego normalmente Con la gente random Pues bueno Normalmente lo primero que hacen Es caer Agarran munición Y luego luego quieren ir a agarrar Y a matar gente O sea por dios Tienes lo que son No se 18 o 20 balas En un cargador Y traes otras 20 balas O 40 balas En lo que es No se En la mochila Por así decirlo O sea en total Digamos que traes 60 balas Y el tipo quiere ir a matar A matar a 2 3 pelotones Con 60 balas Entonces pues bueno chicos Eso jamás lo hagan O sea por mucho Que estén escuchando Ustedes los disparos Por mucho que estén Escuchando disparos Que los estén escuchando Demasiado cerca Traten de lutear Lo más posible De munición chicos Traten de lutear Lo más posible De munición Agarren chalecos Agarren cascos Agarren las mochilas Que son las cosas Más importantes Para después poder Empezar a lutear Un poco más Y poder ahora si Ir a lo que es combate Vale El siguiente punto chicos O el siguiente consejo El siguiente consejo Que les voy a dar Es que no te sientas El pro del equipo O sea No te sientas El chingón El que yo mato Y el que yo hago Deshago Y a mi todos me obedecen O sea No compa La verdad es de que no Y lo más importante Lo vuelvo a repetir Como lo dije Hace un momento Lo más importante Es que juegues en equipo Si tú estás viendo Que tus compis Que tus compis Perdón Están luteando O que no tienen armas Que a lo mejor Les hace falta algo Pues simplemente Lo único que tienes que hacer Y que tú ya estás luteado Ya tienes arma Y que dices Yo ya no necesito nada Más que ahorita Que vaya a matar Conforme vaya matando Voy luteando Pues bueno Entonces lo que puedes hacer Es agarrar y cubrir las zonas En lo que tu equipo avanza Ya que pues bueno Muchísimas veces Me ha pasado Que después de ya Un rato de estar luteando Y todo ese rollo Nunca falta el compi Que apenas escucha Tantito un disparo Y luego luego Quiere ir corriendo Luego luego Quiere ir corriendo Porque se siente Porque se siente el chingón Y siente que él puede Contra todos Y que él mata Un chingo de gente Y chalala Y chalala Entonces La verdad chicos Es de que no te sientas El pro del equipo O sea no te sientas El chingón No te sientas El que Ay yo voy a matar A todos los pelotones Y el yo puedo solo No confies Recuerden que este es Un juego en equipo De acuerdo Nunca te vayas solo De acuerdo O sea ese es un juego En equipo No sientas Que eres el mejor Porque al final Lo único que vas a ocasionar Es problemas al equipo ¿Por qué? Porque cuando te sientes Bien chingón Pues vas a ir a los madrazos Y resulta que En cuanto llegas Te resetean De a puras pinches ráfagas Y eres el primer Que me ahogo Y eres el primero En caer ¿Vale? Eres el primero En caer Y pues bueno Obviamente ¿Qué hace el equipo? Pues obviamente Siente la presión El equipo De que te tiene que ir a salvar Y ahí va el equipo A tratar de salvarte Y resulta que también Los reciben a pinches ráfagasos Y valió madre todo ¿No? Entonces La verdad chicos No se sientan Los pros del equipo No se sientan así Como que los muy chingones Y el que Yo ya tengo balas Y voy a ir a matar Porque yo soy bien chingón O sea No confies De verdad Créanme No lo hagan Porque lo único Que hacen es perjudicar Al equipo Vale chicos El siguiente punto El siguiente consejo El siguiente tip Como lo quieras ver Pues bueno Cuando estés en combate No vayas a los disparos Ok Esto suena repetitivo Pero no Me refiero A que por ejemplo Hay muchas situaciones Que cuando ya estás Peleando contra otro pelotón ¿Vale? Y hay una distancia No sé De 10 o 20 metros ¿Vale? Hay una distancia De 10 o 20 metros Así donde están ustedes Bueno ya a lo mejor Estoy exagerando A lo mejor hay una distancia De 10 metros A donde ustedes están Y la verdad es que me he topado Con jugadores Que apenas les disparan Y o sea En vez de que agarren Y se cubran A distancia No O sea Van disparando Y van caminando Van caminando Hacia donde están Los enemigos Disparando O sea Eso no lo hagas Tampoco Confie Eso es muy importantísimo El poder ocupar Lo que son Las coberturas Utiliza las coberturas Ya sea bien De lo que es ¿Cómo se llama? Utiliza las coberturas De las casas De los árboles De las piedras De los suplei O sea Utiliza cobertura De todo lo que puedas Ocupar ahí A tu alrededor Confie De verdad Porque pues bueno Parece que les disparan En verdad A veces parece que les disparan Y realmente O sea Les disparan Y parecen que las balas Que les dan Traen imanes Y los llevan A donde está el enemigo O sea No chicos Hay mucha gente Que por ejemplo Yo tenía esa maña Yo tenía muchísimo Esa maña Y hay mucha gente Que todavía sigue teniendo Esa maña De que les disparan Y van caminando Disparando Hacia donde está El enemigo O sea No tienen cobertura No se cubren No nada O sea Van caminando Como si fueran Pinches jimanes Como si fueran Pinches iron man Que las pinches Balas no les atraviesan Ni nada de ese pedo Entonces La verdad O sea No se sientan Pinches goku Confies No se sientan goku Porque la verdad Es de que no funciona Así no funciona la cosa Cuando te están disparando A larga distancia O cuando te están disparando No sé A 5 metros De donde tú estás O a 10 metros De donde tú estás No vayas Hacia el enemigo Traten de controlar Lo que es el fuego Amigo Bueno más bien Traten de controlar Lo que es el fuego A distancia Utilizando coberturas Yo pues lo siempre Les he dicho Que es demasiado importante El tener lo que son Granadas Lo que es tener Los shiruken Que son los que revientan ¿No? Y bueno La gente que está Acostumbrada a utilizar Lo que son Estas cápsulas de fuego Pues bueno Esas cápsulas de fuego Realmente no te sirven mucho Realmente te sirven Nada más Para poder rematar Al compi ¿Vale? Cuando tumbas a uno Cuando dejas en el suelo A uno Pues bueno Lanzas de esas madres De fuego Para poderlo rematar Y que se esté quemando Y que nadie lo pueda ayudar Para eso puede que te funcionen Lo que son Las granadas de fuego Entonces Si te están atacando A larga distancia De verdad No hagas eso De que te están disparando Y vas caminando Hacia ellos Disparando Como si las balas Trajeran imanes O como si los enemigos Trajeran imanes Y te llevan hacia ellos O sea No confi Si te están disparando Agarra cobertura Y dispara desde cobertura ¿De acuerdo? Por lo menos Ese es otro consejo Que bueno Yo les puedo dar Porque lo he visto bastante Lo he visto bastante Con bastantes jugadores Que hacen ese tipo de De cosas Que apenas les disparan Y van caminando Hacia ellos disparando O sea Por dios compi O sea No eres de acero No eres piche No traes acá El uniforme O no traes el No traes el traje De Iron Man Por dios Las balas te atraviesan Te quitan chaleco Y te van a bajar Y vuelvo a lo mismo Le vas a ocasionar Problemas al equipo Porque tienen la necesidad De tener que ir a rescatarte Y todo ¿Por qué? Porque fuiste caminando Hacia ellos disparando Como si las balas No te hicieran absolutamente nada Pero bueno Entonces chicos Lo que les recomiendo Es de que Cuando estén en combate Con otro pelotón No vayan caminando Hacia ellos disparando Sin ninguna cobertura Traten de mantener La distancia ¿Vale? Traten de mantener Lo que es la distancia Y disparar desde lejos Utilizando granadas Y todo lo que tengan ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Vamos con el siguiente Entonces chicos Otro de las situaciones Y esto es realmente Demasiado común En todos los jugadores Esto es realmente Demasiado común En todos los jugadores Que pues bueno Se van solos Confis No se vayan solos En verdad O sea Hay mucha gente Que se adelanta Que se adelanta Casi hasta el otro lado Del mapa Para poder lootear Todo lo que pueda Poder armarse bien Todo lo que pueda Para que al final Terminen matándolos O lo terminen Noqueando Y que pues bueno Obviamente Va a suceder todo Porque se van solos Porque se quieren Se quieren llevar Todo el loot Quieren agarrar Todos los chalecos Quieren armarse Hasta con mil varas En cada arma Agarrar las mejores armas Los mejores accesorios Las mejores miras Etcétera Etcétera Y al final Cuando dicen Cámara Ya estoy Ya estoy listo Wey Pum wey Tómala Te dan Te dan bajón Wey Precisamente Porque vas tú solo Y lo peor de todo Es de que O sea Vas tú solo Te noquean Y precisamente Como tu equipo Está súper lejos ¿Qué haces? Pues te sales de la partida O sea Por favor chicos No hagan eso Nunca se vayan solos Nunca se dispersen Del equipo Porque créanme Que cuando te agarran Entre tres O por lo menos Aunque sea Te agarren entre dos Es demasiado complicado Poder salir De esa situación ¿De acuerdo? Entonces Nunca te vayas solo Confi Eso lo hacen La mayoría De los jugadores Eso lo hace La mayoría Del servidor Casi todos Casi todos Siempre hay uno O siempre hay dos Güeyes Que se van ellos solitos Porque pues bueno Se sienten bien chingones ¿No? Entonces bueno Nunca te vayas solo No te despegues de tu pelotón Precisamente por esa situación ¿De acuerdo? Eso es un tip chicos Demasiado Pero demasiado Importantísimo El no despegarte De tu pelotón Nunca avances Tú solo Si vas a avanzar Tú solo Pues bueno Que sea una distancia ¿Vale? Que sea una distancia Que tu pelotón Te pueda alcanzar Te pueda alcanzar Para poder apoyarte Pero si te vas a alejar Donde está El otro lado Del mapa Porque te quisiste Ahí robar todo el loot Y tener el mejor loot De todos Para que al final No hicieras absolutamente Nada y nada más Perjudicaste al equipo Y le llevaste loot Al equipo contrario Le llevaste el loot Al equipo contrario Todo chalecos morados O chaleco legendario Cascos morados Le llevaste munición Armas Cargadores Miras O sea eso fue Lo único que hiciste Eso fue para lo único Que serviste en el pelotón Para poder llevarle loot Al pelotón enemigo Entonces chicos De verdad No se vayan solos Si se van Y si se van a adelantar Adelántense nada más Una determinada distancia Donde su pelotón Nada más los pueda alcanzar Sin ningún problema ¿De acuerdo? Entonces Eso es muy importantísimo Confi El que no Te vayas tú solo A querer lootear Todo lo mejor de todo ¿Vale? Así es de que No te vayas solo Y mejor traten de jugar En equipo Vamos con el siguiente Vale Este punto chicos Este punto Es demasiado Importantísimo ¿Vale? Porque hasta yo Suelo cometer Ese maldito error Todavía Hasta el momento Después de estar jugando Tanto tiempo En Apex Legends Sigo cometiendo El maldito mismo error Entonces Este tip chicos Es demasiado importante Yo sé que a veces Somos demasiado Somos demasiado ¿Cómo podríamos decir? Desesperados ¿Vale? Somos demasiado Desesperados Y pues bueno Hacemos cosas A lo tonto Pero bueno Este consejo chicos Es demasiado Importantísimo Y es El tener La mayor paciencia Cuando Noquean A tus compis O cuando Los matan ¿A qué me refiero Con esto? Pues bueno Yo la verdad Hasta la fecha Como les comento Sigo teniendo Este tipo de problema Porque cuando ya Estamos en combate Y todo este rollo Y uno de mis compis O uno de mi equipo Se queda atrás Cuando uno de mi equipo Se queda atrás O cuando dos de mis equipos O bueno Dos de mis compis Se quedan atrás Porque yo voy looteando Voy a su ritmo de ellos Y de repente Yo no me doy cuenta Cuando ya me doy cuenta Ya los compis Se quedaron atrás Looteando ahí Compartiéndose munición Y todo ese pedo Entonces bueno Los bajan ¿Vale? Los bajan Y ¿Cómo se llama? Y tienes que ir O sea Voy rápido Voy rápidamente Voy tratando de hacer Todo lo que puedo Para poder llegar a ellos Y poder salvarlos Entonces Eso es demasiado importante Chicos El cual Pues bueno Tener la paciencia Ok Ya los bajaron Ok Perfecto Si ya te noquearon Y todo ese rollo Pues bueno Ok Ya noquearon al equipo Hay que pensar ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Porque lo primero que van a hacer Si ven que no llega Si ven que no llega El otro compi Para poderlos rescatar Lo primero que van a hacer Es rematarlos Entonces ya una vez Que los rematan Lo próximo que van a hacer Va a ser lootearlos Y van a hacer Quitarles todas sus cosas Entonces Hay que tener paciencia Chicos Yo entiendo que lo que quieren ir Lo que quieren hacer Es ir inmediatamente A recuperar a sus compañeros Y más cuando es gente Con la que estás jugando Que conoces Vas así como que No mames Correle pendejo No mames Ayúdanos Y que no se que Y todo esto Boludo Y tío Chaval Y todo ese rollo Entonces Yo lo entiendo chicos Y es demasiada presión El tener que ir por tus compis Y luego tu solo Entonces La verdad Lo que tenemos que hacer Es tener la mayor paciencia ¿Vale? Hay que tener mayor paciencia Y después pensar Que es lo que vamos a hacer O sea Lo que podemos hacer Es dejar que los looten ¿Vale? Si quieren que realmente Recuperen su bandera Tenemos que dejar Y nosotros vamos solos Tenemos que dejar Que los looten Y tu dar toda la vuelta Para poder recuperar Lo que es la bandera Y poderlos ir a revivir Y pues bueno Que puedan Que puedan recuperar Pues lo poco Que les dejaron Porque la verdad Es que si Si está un poco complicado Entonces Es muy importante Tener demasiada paciencia Otra de las situaciones De este mismo punto Chicos Otra de las situaciones De este mismo punto Es de que Por ejemplo Hay veces Que ya están en combate ¿No? O sea Están peleando Contra otro pelotón Y la chingada Y todo Y de repente Llegan los pinches oportunistas Y todo Se empieza a complicar Bien cabrón ¿No? Entonces Empiezan a llover Pinches disparos De todos Putos lados Granadas Y pendejada y media Entonces En ese momento Bajan a tus compis En ese momento Bajan a tus compis Y ¿Cómo se llama? Y tú estás vivo todavía Pero obviamente Tienes menos de la mitad de vida Ya no tienes escudo Y tienes que curarte Entonces Yo todavía Suelo cometer ese error De que aunque yo tenga Menos de la mitad de vida Ahí voy de pinche meticha A querer salvar a mis compis Para que no los rematen Y eso es un gravísimo error Chicos De verdad Ese es un error Super gravísimo Y es un error Que también veo Que mucha gente comete Sinceramente Es un error Que veo que mucha gente comete Entonces Yo les sugiero Chicos Que yo Ok Yo entiendo Que ya bajaron A su equipo Ya lo bajaron Y todo ese pedo Y digo De alguna manera Dices No mames Wea mi equipo Pero ok Tiene primero Cúrate Cúrate el escudo Vale Cúrense lo que es el escudo Cúrate la vida Y entonces Si cuando ya estés así Entonces ahora Si puedes ir A darles en su madre O por lo menos Ir a tratar de recuperar A tu equipo También tu equipo Por otra parte Chicos Tu equipo Bueno en este caso Si tú eres el que estás Noqueado Bueno si estás viendo Que ya no te están disparando Trata de moverte No te quedes ahí Nada más Tumbado en el suelo Trata de caminarle Lo más rápido posible A un lugar seguro Trata de poder Ubicarte en un lugar seguro Para que el compi Que se está curando Vale Que se está reforzando Con el escudo Y que está curando La vida Pues bueno Pueda ir a recuperarte Más rápido Y sin tanto Y sin tanto Como se llama Sin tanto peligro A que lo bajen A él también De acuerdo Eso es muy Muy importantísimo Chicos Eso es muy importantísimo El que tengamos Demasiada paciencia O sea yo entiendo Que se siente una presión Que ves a tu equipo Que ya está en el suelo Y que nada más Quedas tú Pero yo O sea yo entiendo Que es así como Que el Es así como Que el instinto De querer ir a salvarlo Pero lo primero Que te sugiero que hagas Es primero Cúrate Cúrate Obviamente la vida Ponte un kit médico Ponte los botiquines Las jeringuillas Que necesites Cúrate el escudo Si no 3 escudos grandes Pues ni pedo Cúrate el escudo Ya si los llegan a rematar Bueno pues ni pedo Ahora hay que recuperar Las banderas Pero tienes que ir Al 100% Para que puedas resistir Porque si no haces eso Y nada más vas A mitad de vida Menos de la mitad de vida Pues obviamente De nada va a servir Que hayas quedado vivo Si de todas maneras Te van a dar un disparo Y luego ya saben Que casi no hay escopeteros Pues te van a matar De acuerdo Entonces eso es Demasiado importantísimo De acuerdo Eso es demasiado Importantísimo chicos El que pues precisamente Te tengas que curar Al 100% Para ya después Ir a poder Por tus compis Y es que es lo que les comento O sea eso realmente Es un error que yo suelo cometer Todavía hasta la fecha Cuando veo que noquean A mis compis Lo primero que hago Es ir a tratar De revivirlos Y siento que eso Está mal Primero hay que curarnos Hay que reparar el chaleco Hay que curarnos la vida Y entonces ahora si Ya podemos ir A recuperar A lo que son Nuestros compis De acuerdo Así de que Pues bueno Compis Hasta aquí voy a dejar Lo que es este video Son 5 tips Perdón 5 tips O 5 consejos Que por lo menos Yo veo desde Otro punto de vista Que igual pueden hacer Para poder ayudar A su equipo O ya sea bien Tener un porcentaje mayor De posibilidades De poder ser campeones O bueno en este caso De poder ganar Lo que es una partida Una ronda O como le quieran llamar Algo les iba a comentar Algo realmente También les iba a comentar Que es también muy importante Pero la verdad Es de que Ya se me olvidó No recuerdo muy bien Pero pues bueno En fin Ya de todas maneras Ya se los comentaré Ya se ven en un directo O cualquier cosa Ya veré como se les puedo poner El otro consejo ¿Vale? Así es de que Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este videito ¿Vale? Vamos a dejar hasta aquí Lo que es este videito Con estos consejos Que espero Que les hayan servido bastante Sinceramente Espero que les hayan servido bastante Y si fue así Pues bueno ya saben Un super like Todo recoleno Se agradece muchísimo Porque pues bueno Ya saben que ayuda bastante Y alegra a mi corazón Así de que Pues bueno Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chapit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme en mis redes sociales Que los vas a encontrar aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Si no te has suscrito al canal Pues bueno Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Confis Y aquí jugamos mucho Apex Legends Juego con suscriptores Y pues bueno Espero que vengan muchos cambios más Y espero que realmente Les sirvan estos consejos Espero ya más adelante Subir más todavía ¿Vale? Así de que Nos vemos chicos Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me dan ¡Arigato Y hasta la próxima! ¡Bye bye! ¡Arigato! 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 ¿Qué tiene mejor posición wey? Un minuto El anillo no está Es que está el otro pinche maricón Del otro lado wey Y allá están los otros wey Tenemos que avanzar Hacia donde está el de la Anillo no es demasiado lejos Quedan 45 A ver Vente 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 Sí, sí, sí Pero espérame wey Porque ese wey Nos tiene ahí apuntados Mira Está arriba Está arriba Está arriba Sí, sí, sí No tenemos que caer Ya no traigo curas wey Ya no traigo curas wey Yo te voy, yo te voy Vení Vení acá a venir Espérame, espérame wey Porque tenemos que avanzar wey Bueno, pero agarrala Agarrala pues lo vas a necesitar Boludo No mames wey Como hasta allá wey Seas mamón wey No mames ¿Cómo se te ocurre hasta allá wey? No mames wey Bueno boludo Pensé que estaba más cerca Ahí está wey Ahí está wey Buena wey Vámonos Vámonos Sí, sí GG ¡Suscríbete!